Música Que ya es hora, sin demora vamos pues, nos lo exige, nos lo manda, la voz santa del bebé, la voz santa del bebé. A la escuela, que ya es hora, sin demora vamos pues, nos lo exige, nos lo manda, la voz santa del bebé, la voz santa del bebé. A la escuela, que ya es hora, sin demora vamos pues, nos lo exige, nos lo manda, la voz santa del bebé, la voz santa del bebé. Cantábamos a la entrada y cantábamos a la salida. El colegio querido de mi corazón, el señor que guarde, quédate con Dios. Cantábamos los límites de España, España limita el norte con el mar Cantábrico y la tabla de multiplicar. Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, y los ríos, cabos y golfos. El Ebro nace en Montibes, provincia de Santander. Cantábamos las respuestas del catecismo, soy cristiano por la gracia de Dios. Y en los recreos, las provincias de España. Ávila, Segovia, Soria, Logroño, Urgo, Santander, Valencia y Adorí, ochocientos mil. Y cantábamos la salve. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Qué era de aquí! Y a mí me gustaba. Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulcedo, este es nuestra salve. Lo cantábamos todos. Sí, hasta cantábamos el hino nacional. ¡Claro! No, 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 queridas, no tan claro que no tiene letra. Pero entonces sí la tenía. Sí. Estaba la de César María Pemango. ¿Qué exigía? ¡Alajad los brazos, hijos del pueblo español! A mí cada vez que levantaban los brazos se me caían las bragas. Sin embargo, en el colegio cantábamos una versión. Anónima ella. Que venía recogida en... La enciclogería Álvarez. Ropopopón, ropopopón, ropopopopopopón. Viva España, mi patria esclarecida, madre sin igual, compendio del honor. Viva España, solar de noble vida, regio predestal de Cristo Redentor. Rapopopón, ropopopón, ropopopopopopopopón. Fuiste de gloria molido, vencido y reverdeten a un impulso juvenil. Repopó, apropón, escororón, al que se ponga, pata, 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 pata. Miles y miles de veces pasamos inmaculadas a voten gritos por él. Fuiste de glorias florido pensil Sin la menor idea de lo que pudiéramos estar berreando Y sin la más mínima curiosidad por averiguarlo, la verdad se ha dicho Tampoco hubo manera de saber cuál sería la talla del sostén de la raza invicta que a mí me traía loca Pero en la repetición tonta y mecánica de tanta sandez Encontramos el símbolo inefable de aquella escuela Y es que está todo ahí, en el florido pensil ¡De las narices! ¡Oye! ¡Dios mío! Irrumead, señor, nuestro entendimiento y movet nuestra voluntad Para que estando con la debida atención Aprendamos las cosas que se nos enseñan Para nuestro progreso espiritual y temporal Lo que os pedimos por Jesucristo nuestro Señor ¡Amén! Señor, ya está, la respuesta es ningún caramelo Y pilarines tontas ¡Dos polmetajos! ¡Las! ¡Ay! ¡Y plas! ¡Ay! ¡Te quedas sinceramente, creo! ¡No veas por culpa de Pilarín apunta a esa! Yo repasé con los dedos por si me había equivocado. A ver, dos caramelos que le dio a su hermanita. ¡Bien! Más un caramelo que le dio a su primito. ¡Bien! ¡Suman tres caramelos! ¡Sí, señora! Y si Pilarín tenía tres caramelos y dio tres caramelos, pues no le quedó ninguno para ella. ¡Claro! Y era más tonta que Abundio. ¡Tiene razón! ¡Claro! Si les hubiera dado uno a cada uno, le había sobrado otro para ella. Y eso es lo que hay que hacer cuando tú tienes tres caramelos y tu hermanita y tu primito ninguno. Sobre todo si los puñeteros se enteran, Iván y se lo dicen a tu madre. ¡Ah! ¡Pero el problema! ¡No dice nada de eso! A lo mejor es que le faltan datos. ¡Ah! ¡Ah! Igual Pilarín es diabética como mi tía y no puede comer dulces. ¡Pero eso no puede ser! ¡Ah! Entonces en el ejercicio tendría que poner un asesino de tres caramelos a una niña diabética que se llama Pilarín. ¡Ay, Pilarín! ¡Pilarín! Adolfo y Emilio también nos cayeron gordos enseguida. Por tu papel setenta y tres. A ver, niñas, ejercicio setenta y tres. Para mañana vais a hacer como Adolfo y Emilio. Tomad muchas piedrititas y colocad con ellas montones de una, dos, tres o más decenas. ¡Ay, mi madre! ¡No veas! ¡Toda la tarde cogiendo piedras! ¿Y las amigas? ¡Eh! ¡Anamari, ¿qué haces? Por aquí, con las piedras, haciendo unas decenas. Vale, chavala, vale. Como para que te caiga de mote la piedra, la decena, para toda la vida. Pues no veas cómo se puso mi madre. Pero ella está desahumada, ¿eh? ¿Se puede saber qué portas ahí? ¡Pedras! ¿Pero tú quieres acabar conmigo o qué? Es que nunca se te va a ocurrir nada bueno o qué. ¡Que no, Mar! Si son los deberes, es que tengo que contarlas. ¡No, si encima me va a tomar por tonta! ¡Ana! ¡Anda, tira para la calle y suelta esa porquería! ¡Qué purgatorio de chiquilla, chica, qué asca! Y lo peor es que en aquella ocasión mi madre tenía razón. Por lo visto, Emilio y Adolfo es que eran huérfanos. Pues la cosa se va a poner más fea. Cuando lleguemos a las centenas y a los millares, recoge muchas piedritas y agrúpalas en montañas de mil, dos mil, tres mil. La maestra decía... El saber no ocupa lugar. Y todos vendrán bien para cuando os caséis el día de mañana. Pero yo comenté en casa que el día de mañana no quería casarme con un contador de piedras. Y a todos les pareció bien. Y es que muchos problemas estaban mal planteados. El 74, por ejemplo. En un cesto hay 36.584 huevos. ¿Cuántos pares de huevos contienen? ¡Y esos son 1.242! ¡Muy bien! ¡Imposible! ¿Eh? ¡Por los huevos de abajo! ¿De qué huevos se habla, Galván? ¡36.584 huevos! ¡Son una barbaridad, señorita! ¡Tolos de abajo! ¡Estarían aplastados! Además, a ver cómo es el cesto que encima estaría chorreando por todas partes. Cuando todas temíamos por la integridad física de Galván, va la maestra y dice... ¡Pues tienes razón! Aguirre, ¿quién va a querer llevar un cesto tan enorme poniéndose perdida? ¡La tonta de Pilarín! Esto no lo dije, pero lo pensé. Un ama de casa compró en un día de mercado 10 kilogramos de garbanzos y 5 de arroz. Y otro día, 3 kilogramos de garbanzos y 4 de arroz. Por 96 pesetas y 24 pesetas respectivamente. Hallar el precio del kilogramo de cada cosa. ¡Jolín, que la hago! ¡Tenéis que aprender cosas útiles para cuando el día de mañana seáis las reinas de vuestro hogar! ¡Hombre, esta pobre más que reina parece una clavaporteadora! Y es que a la mayoría de los problemas les pasaba lo mismo. O estaban mal planteados, o les faltaban datos, o no podías comprobarlo. Dos caminantes se dirigen uno hacia el otro. La distancia entre los puntos de partida es de 648 kilómetros. ¡O vaya una cita! Uno anda 25 kilómetros al día, mientras que el otro 23 y un tercio. ¿Cuántos días tardarán en encontrarse? Hombre, ¿no te ibas a echar a la carretera para comprobar si un individuo era capaz de pasarse la vida caminando 23 y un tercio kilómetros diarios? Y sin más que usted, que le encontrase con otro peatón que había salido de un punto situado a 600 y pico kilómetros. Y es que todas las excursiones eran como el camino de Santiago. Hasta que un día nos enteramos del porqué del frenesí andante. Una andaringana, 614 con 50 pesetas por cada kilómetro que recorre. ¡Hala! Según esto, ¿cuánto vendrá a ganar por cada hectómetro recorrido? ¡Holín, qué chollo! Yo eché cuentas y con cruzar la calle ya tenía pachicles y cacahueses. Y con subir y bajar el paseo, ganaba más que mi padre en un mes. Pero cuando comenté en la cena que a lo mejor me casaba con un andarín, mi madre me puso la cara. Igual, es mejor casarse con un bodeguero. Una familia gasta cuatro litros de vino diario. ¿Cuánto dinero invertirá la semana si lo compran por barriles de 540 litros a 540 pesetas cada barril? Por barriles, lo compran por barriles. Cuando comenté en casa que a lo mejor me casaba con un tabernero, a todos les pareció bien. Sin entusiasmo, pero bien, bien. Lo que teníamos claro es que no nos queríamos casar con un jornalero. Lo decidimos al llegar al 203. Un jornalero gana 58 pesetas a la semana. Si gasta 168 pesetas al mes, ¿cuánto le queda de lo ganado? ¡Una mierda! Bueno, vale. Bueno, vale. Gracias. Gracias. Gracias.